Recientemente hemos tomado conocimiento que personas, como siempre, inescrupulosas, sin ningún tipo de problema, llaman a nuestros jubilados y pensionados a través de un llamado telefónico, pidiéndole, en la medida de lo posible, sus datos personales. Los datos personales siempre son sensibles al ANSES y sensibles a la persona. Lo ideal es que no brinden datos personales en forma telefónica, ni por ningún medio. Entonces es necesario aclarar que ANSES, esta Administración Nacional de la Seguridad Social, es imposible que realice un llamado telefónico pidiendo datos, tantos personales y menos aún, datos que tengan que ver con su estado de cuenta bancaria o su CBU. Porque estas personas lo que hacen es obtener ese número de CBU para después hacer una transacción bancaria y sin mediar autorización, porque se supone que el banco está tomando la cuenta del titular, se realiza esta transferencia y lamentablemente nuestros jubilados y pensionados quedan al descubierto. Después, lógicamente, hay ciertos procedimientos donde se puede evaluar de dónde vino el llamado, etcétera, pero esto conlleva muchísimo tiempo, es todo virtual, es todo telefónico, y esto hace que nuestros abuelos lamentablemente pierdan este beneficio. Así que desmentir categóricamente la posibilidad de que ANSES esté llamando a domicilios particulares en conceptos de reparación histórica, de jubilaciones, de pensiones, o porque tienen algún tipo de plan para poder percibir determinado haber. ¿Qué hacen con esto? Le piden un pequeño anticipo para que después salga esa prestación. También lo que le pedimos al abuelo es que aquella clave de la seguridad social que obtienen en nuestras oficinas o delegaciones, tampoco la transfieran a personas extrañas o desconocidas. Muchas veces, por ejemplo, para la obtención de un crédito argenta o para cualquier otro beneficio que quieran hacerlo a través de la página, lo brindan directamente a otra persona y esa persona después hace uso de esa clave para otro tipo de cuestiones que son las que nosotros estamos hablando. Así que tener en claro nuestros jubilados y pensionados o cualquier otra persona, titulares de pensiones no contributivas, por ejemplo, de que toda vez que transfieren su clave es la clave personal, es como brindarle el documento o brindarle parte de la información que ellos tienen ante los organismos de la seguridad social en este caso. Por eso, le pedimos que sean muy cautos en prestar esta clave y que lo hagan solamente con las personas que son de su absoluta confianza. Y decirles a nuestros abuelos que por favor tengan sumo cuidado con la información que prestan telefónicamente.